Nada, porque lo que pasa es que muchas veces, como Pamplona es un poco calles y plazoletas, muchas veces pasas por un sitio y te da la sensación de que has pasado por ahí. Entonces vamos a hacer un recorrido por fuera y ver un poco a lo que hacen la gente que viene a ver Pamplona. Muy bien. Habría dos opciones de hacerla, una por aquí y otra por aquí. Entonces escribimos por aquí, bueno, todo eso es el parque de la Taconea, que lo veremos otro día. Eso lo dejamos para otro día. En la Taconea tenemos otro día, con mi sitio de estar ahí y contar bien. Vale, muy bien. Esto es la iglesia de San Lorenzo, que está dentro de la Capilla de San Fermín, que antiguamente todo esto era, era también murallas. Con aquello, esto estaba internado en la muralla, todo ahí en la caja. ¿Dejamos la iglesia de San Lorenzo? Ven a chicas, vamos. ¿Qué? ¿Te has traído los chinos? Ah, sí, me los he traído para seguir, no, hombre, sí. ¿Ya le enseñaste la vista? ¿Te contenta bien, Mariano? Ah, no, sí. ¿Le enseñaste la vista, que nos confundimos o no? Sí. Es lo bonito, bonito de Chauri. Oye, lo bien que lo pasamos viendo. Ay, sí, no, no, no. No, y hay que estar felices porque estamos vivos, respiramos. Sí, sí, os fui la vida de San nada más llegar a San. Ah, sí, sin esperar. Estaba muy temprano aquí, sí. Sí, qué suerte. Sí, pues yo el otro día también fui llegar, meter a la tirana en transporte. Sí, no esperé ni dos minutos. Ah, sí, sí. Dije, qué maravilla, me han hecho a meterla, ponerla bien. Dije, esto es una maravilla. Sí, sí, sí. Me dice, se me ha ido. Y eso ya íbamos a hablar de la mascarilla. Ya, 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 se me pone el... Bueno, chicas, vamos. Vamos. Ella, ¿quieren las compañeras? Yo me voy, todo el mundo me diré, foca, gustiría, gustiría. Yo te voy a ir sentadica. A todas. Les digo a las compañeras. A las compañeras. Estas son las salesas, que era un convento de Trescuna que tal vez estaba integrado en las murallas. La monja se fue, no me ya no quedaba ninguna, ya eso ya no existe. Y ahora va a ser la sede de la manicomunidad. Y las habitinas de la punta. Para que la gente no te haga bajar allí a punta, así a todo, va a ser las habitinas de la unidad. No, esto es que sepa. Pero... Estas son las salesas. Pero los tan... ¿Aquello delante? No. No, aquello. Lo de más adelante ha hecho... Pero lo están construyendo, dejando siempre la fachada antigua, ¿verdad? Porque así se mira. ¿Tienen que mantener la estructura principal, por decirlo así? Sí, porque se mira... Yo veo que están adentro, están construyendo, pero afuera se ven, como pueden ver, se ve toda la estructura. ¿Se ve que se ve que se ve que se ve entre las caraboyas? ¿La CTC esta? Sí, seguro, ¿no? Sí, sí. Es una cosa. ¿La italiana? Hay libertad para decir, hasta aquí llevo, bebo y me voy o... Entendidme, ¿eh? ¿Por mí no te he visto la libertad para decirlo? No. ¿Por qué se ve ahí atrás, en esa calle? ¿Venga a esa calle, sí? ¿Venga a esa calle? ¿Que dónde estaban las Teresianas antiguamente? ¿Las Teresianas están en Calle Mallorca? Sí, 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 sí. Calle Mallorca. Bueno, desde aquí sale la presencia de San Fermín, los que sí que sí que es San Fermín, que viene el clero completo, los gigantes, cabezudos. Ay, sí. Yo siempre lloro. Y la presencia, rodeando la presencia para... Pero sale de la iglesia San Miguel, se llama eso. San Lorenzo. San Lorenzo, perdón. Perdón, es la iglesia San Lorenzo. No, no, pero esto sí no... Y con la Dolorosa. Así, la Dolorosa. La Dolorosa la tengo metida así. Y la Dolorosa para mí es como la Virgen Nuestra, que la Dolorosa y San Fermín. Una cosa, que la gente se confunde. A ver, el paño no se lleva porque dicen que a San Fermín le degollaron, ¿no? Es un chorro, sí. Pues no, le decapitaron. Ah, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. No le degollaron, le cortaron la cabeza de nadie. En Francia. ¿Eh? Eso es Francia. O sea que no fue aquí, fue en Francia. Eso. Y luego lo convirtieron en santo y lo trajeron para acá. Porque es que nació aquí siempre, y lo quitaron aquí. Eso. O sea que San Fermín era de acá. Nació en lo que se llama la iglesia de San Fermín de Altapa. Sí, de Altapa. Es el San... Sí, está. No, San Fermín de Altapa ha estado del 2 de mayo, donde el mercado. Ah, el del mercado viejo. Eso es donde nació San Fermín. ¿Y detrás de la manita? Era hijo del gobernador romano. Toma ya. Mirar esas cosas. Sí, es importante. Sí, es importante. San Fermín. Y qué bonito es enterarme de las dos cosas. No es el patrón de Pampón. No es el patrón. No es el patrón. No es el patrón. Es el patrón de Navarra. No, y muchos se confunden con eso. Sí, sí. Al acaba de decir, vamos. Vamos, continuemos. Porque hay muchas historias que aprender y es muy interesante. No, ya ves que vamos contando las... Sí, sí. Sí, la verdad me encanta. Además, hoy ha sido un día muy soleadito, Joaquín. Muy rico. Sí, no va a ser ni mucha temperatura. Va a subir a 23, creo yo, algo así. Así que hay que aprovechar la vitamina D. Ni tan siquiera es el patrón de Pamplona. Y mira que yo estaba confundida, que creía que él era el patrón de aquí, de Pamplona. Qué guapa te has puesto con perlitas. Ay, gracias. Así me gusta. Gracias. Coquetas, femeninas y guapas. Bueno, gracias. Vamos. Vamos. Gracias, Pegonia, tú también. Aquí está la Plaza de la Inmaculada, que la reformaron hace unos 15 años. Sí. Y colocaron la estatua de Aranzadi. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? Con orden, orden, orden de la sala. La plaza de Inmaculada, que la reformaron hace 15 años, quitaron las escaleras y la arena que hay abajo, y colocaron esta estatua de Aranzadi, que era un historiador, el historiador, por así decirlo, oficial de Pamplona. ¿Es el que está allá? Ah, pues hay que ir a verlo. Aranzadi. Aranzadi, dijo, no. Le han dicho, lleva pañuelito. Le han dicho, llevo pañuelito. Le han dicho, llevo pañuelito. Le han dicho, le terminaba las escaleras. Entonces, es este que está aquí, esta estatua que está acá. Es el médico, aparte del historiador de Pamplona. ¿Se llama San Antadi? No. No. Joaquín Aranzuri. Joaquín Aranzuri. Joaquín Aranzuri. El historiador de la ciudad. Este es médico, es historiador de la ciudad, miren. Aranzadi. Aquí está. Todas estas estatuas aquí en Pamplona y en Navarra tienen una historia y por eso los han puesto. Miren. Porque este yo tengo un par de cafés al lado. Miren. No sé si captan acá. Hoy hemos decidido salir, buenos días, a ver el casco antiguo de Pamplona. Y andamos viendo las estatuas. El pañuelito rojo es por los Sanfermines, porque ya muy pronto van a ser los Sanfermines. Y por así decirlo, son los videos contos de perruel. Los amantes. Los amantes de perruel. 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 Supuestamente, era... Si no me acuerdo, yo me he ido. También la perruel. A ver. Era hija de Luis Codos y el que era hijo de Bascones. Entonces, la familia chocaba y no les dejaba casarse. Por eso la estatua están así los dos, con el escudo de Navarra en medio. Sí, sí, sí. Solo están intentándose agarrar. Están intentando agarrarse. ¿Es la estatua que está en esta plaza? Sí. Ah, pero esa no la podemos enfocar porque nos tapan los árboles. El primer rey. El primer rey de Navarra. Eso. ¿Y el que está allí es el primer rey? No. No. Los padres. Los padres. Supuestamente, los primeros amantes gilipollas de la historia. Están allá. No nos miran porque... Están tapadas con el árbol. Y como eran amantes, tienen que estar tapados. No se miran. Están tapados por los árboles. Es interesante que cada estatua tiene su... Todo tiene un porqué. Y mira que a veces he salido con los niños y el niño tiene el hábito de leer cuando ve algo así y me pregunta. Y ahora... Y ahora... ¿Y por qué esta... 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 Esta figura aquí me dice. Ahora ya le puedo decir algunas cosas. Este es el casco antiguo. Miren. Esto... Está de... De años... De siglo. Miren. Este es el casco antiguo de... De... De acá. Algo muy interesante que tiene aquí la ciudad es eso. Que conservan su... Conservan todo lo que es antiguo. Procuran mantener su cultura. Ahora sí se mira la estatua de aquí. Vino. No sé si las alcanzan a ver. Están justo allá. Pues la verdad que cada estatua tiene su historia. Aquí tenemos casi todos los que están rehabilitados, ¿eh? ¿Ahora? Sí, 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 sí. Ha habido... Ha habido un trabajo muy importante en reconstruir estos complejos rehabilitados. Sí. Sí. Eh... Pero es que le sale gratis como... A ver... Te ha de cumplir unas condiciones como en origen. Le sale mejor, en verdad. Si la haces a tu bola... A tu bola. No puede. Pero entonces... Pero si... Si la haces... Como... Luego lo vas a fijar. Como lo es... No. Te digo... Si la haces de pie y todo como era antigamente... Le dan una solicitud tan grande. Le dan una solicitud tan grande. Le dan una vacuna como de otra manera. Sí, pero ahí te casas con ellos... Ah, claro. Y tienen una parte que tú luego... No, no, no partes. Sino que te pagan la piedra, te pagan todo. No. Para mantener. Pero claro, tienes que mantener las condiciones que ellos te dicen. Las ventanas como ellos te digan. Todo. Sí. Es como una... Tú solo decides la parte interior. Para mantener también... Mantener lo que es la estructura... La estructura y la... Yo sé que estaba que se caía hasta hace poco. Sí. Sí. Todos esos edificios están reformados en tres años. Se han reformado todos. Pero... Mira, ahora veis la estatua. Sí. Ahora sí. Se ve mejor. Se ve mejor. Es cierto. La estatua de los amantes. Esa estatua es en homenaje a Navarro y Dioslava. Que fue el escritor de Amaya o los vascos del siglo VIII. Dios santo. Miren pues. Allí están, veis. Allí no podemos llegar porque es una rotonda y pasan buses. Entonces no pasan coches y no se puede. Ay, sí. Ya me van a regalar una bicicleta y no la quiero. No te llevan hasta donde la policía está ahí. Sí, no, 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 no. Pero nada, aquí voy bien. Gracias por decirme. Aquí está el paso de las bicis. Y me está diciendo porque yo vine enfocando ahí a la estatua y no me daba cuenta que ahí pasaba la bici. Los nombres que tienen mis hijos, la seguidoria, vienen con esa historia. Y no es con y latina, eh. Amaya, no. Es Amaya con y. Con y. Entonces. Ese es el verdadero nombre otro. Eso es. Entonces. Lo compré en cómics. Era una maravilla. Y en cómics mis hijos leyendo con un tebeos estaba mi papá de toda la historia. Qué bien. Es una maravilla. Esta es la calle ciudadela que está todo reformado. ¿Todo reformado? Sí. Se han reformado todos. Sí, todos. Mirad. Y hasta Uchere haciendo toda esa reforma. ¿Quieren? Miren, así es como hacen la limpieza aquí, vean. En los parques vienen a hacer la limpieza así para que esté aseadito y reparre con el fondo una aspiradora. Miren. Una aspiradora para mantener todo limpio y va como quitando el polvo, las hojitas. ¿Sí? Ah, bonito ritmo. ¿Ves? Aquí bien. Aquí tenemos que se ve un poco el baluarte, que es el nuevo, que es el pabello de navaja de actividades. Y al fondo la entrada a la ciudadela. Que ya iremos también. Ya veis la entrada de la ciudadela, ¿no? Sí, sí. Se mira ya. Acordaros. Una cosa que hay ahí, porque ya dejamos el caballo blanco, va a quedar la pregunta. Ahí hay, os habéis visto siempre que hay unas bolas. Sí. ¿Sabe alguien qué son esas bolas? No. Pues hasta que no veamos el caballo blanco no... Vale. Vamos. Mira cómo se ríe Joaquín, te lo pasamos. No, la pasamos bien, la verdad. Joaquín, ¿te gusta esto, eh? Y si no, pones test para que luego salga Begoña la pregunta ese día, que va con ropa. Vale. Luego haremos un test, ¿eh? Ah, bueno. Aquí es un poco fresco, porque esta parte yo siempre la he sentido un poco fresca. Sí. No pega sol casi de esta... No, la de casco viejo... No, la de casco viejo... No, no. En verano muy bien, va. No, es un poco fresco. Para pasar paseando... Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Desde que no estudio, como patrón, ya no sale. Bueno, tenemos que hacer esa pequeña. Sí, a mí el otro día me tocó mi nombre y a mi tomo. Sí, ¿eh? Sí.